Si su respuesta es sí o no, tiene que hacer el pequeño story time de qué fue lo que pasó en realidad. Y por último, si usted no va a responder una pregunta, tiene que darse un shot. Rosemary Bonilla. ¿Y? ¿Roni Bacán? ¿Roni? ¡Un placer! ¿Cuándo fue la última vez que me empiezo? Es que la dama primero. ¿Y por qué? No, no, no. Mentirita pequeña, grande. Mentira cualquiera. Antes de ayer. ¿Salió puta? A ver, ¿qué fue lo que dije? Que estaba lista y no estaba lista nada. ¿Mentira? ¿Inteligencia? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que me mentí? Bueno, antes de venir para acá. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? El señor Luis aquí me llamó. ¿Tú vienes? Y bueno, yo dije, voy llegando. ¿Qué es lo peor que has hecho en el trabajo? Siempre voy a ser yo la primera. Lo peor que yo hice en el trabajo. Yo me porto bien. No, es que no sé. Yo me porto bien en el trabajo. Es que no quiero despeliciar el trago. ¿Tú no te contó bien en el trabajo? Lo peor que se lleve en el trabajo. Bueno, lo peor que yo hice. Sí, eso sí es verdad. Es verdad. Fue responderle al padre de una jefa mía. ¿Ese hombre en mayor edad? ¿Qué es lo que pasó? Le dio pa' mí. A pelear conmigo, discutir. Pero yo que le respondía. Hasta que llegó un momento. Llego un momento. Que le respondí, cuando le respondí. Ese hombre tiene un paro de pico así. Tiene un paro de pico, de pico. Como así, de ese gordo así. Y me cayó atrás. Puedo responderle, no puedo. Bueno. Pero es la verdad. ¿Qué es lo que te respondiste? Porque, amor, ¿qué provocaría que un señor de cuántos años? ¿70? 80. 80, sí, 80. 80. ¿De 80? 80. Dios mío, yo me hago la imagen mental. Exactamente me recordé que fue que le respondí, pero no le gustó. ¿Alguna vez te has hecho pis encima por el pico? ¿Y te has hecho pis? ¡Ay, qué es lo que te pasa! Tiene que remover, Romano. Tiene que reposar. Yo no sé. ¿Y por qué es esa pregunta? ¿Qué fue lo que pasó? yo estaba soñando poder leer la mente poder leer la mente es una fantasía algo que no va a pasar el uso responsable muy responsable como yo soy psicóloga a veces me cuesta mucho a las personas les cuesta mucho expresarse entonces si yo le asumé sería mucho mejor ¿cuál es tu mayor fantasía? tener dinero que tú me lo quieres yo veo que mi fantasía es como el líder ¿cuál es tu fantasía que te va a buscar? ¿es ejemplo? me gustaría ahí a Boston ¿has engañado a alguien alguna vez? pero o sea ¿en qué sentido? ¿en cualquier sentido? supongo que está hablando de eso ¿de acuerdo? no nunca bueno de acuerdo que si tú no estás dispuesta a responder una pregunta ¿tú puedes hacer un trajo? no pero yo soy sincero soy sincero ¿nunca pego un cuento? ¿nunca pego un cuento? ¿nunca? bueno ¿cuál es tu problema en las relaciones? sobre pienso mucho le doy mucha mente a las cosas entiendo que eso no no me ayuda mucho pienso demasiado en las cosas ¿qué opinas del poliamor? cuando tienes muchas parejas amorosas ¿cómo se llama eso? poliamor muy preparada no ni yo está bien preparada no estoy o sea eso depende de cada persona si hay personas que le agrada eso y está con alguien que comparte eso pues ya es problema de ellos dos yo no en lo personal no comparto eso si tú vas a ser mío vas a ser mío y punto y ya Jesús hazme una pregunta ¿qué opinas del poliamor? ¿cuál? he oponido yo eso que con su camino yo el mío allá ¿qué es lo más vergonzoso que has hecho? ¿lo más vergonzoso? ¿qué es lo más vergonzoso que has hecho? en consciente o consciente lo más vergonzoso lo más vergonzoso ya me ha pasado que tú te acuerdes que recientemente me viene traigo que era desobrante tranquila que es obrante él no estaba ahí pero yo le hice el cuento no estaba ahí pero estaba ahí ay yo le estaba muy vergonzoso fue muy vergonzoso para mí ¿verdad? ok ¿cuántos likes y hacemos el history time? ¿líos tú de raya? 100 ¿100? ¿no lo quieren que lo estando? 100 likes para hacer el like de este video vamos a hacer un short y un tiktok con tanto el history time que no lo pasamos ay 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 eso nunca se me olvidado a mí por un portón un portón tanto abierto por te a borrar ay dios o sea no entiendo yo pensaba que tú me he cantado y yo lo gole para pasar no, 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 no me di cuenta que el cantado me ha quitado había gente para hacer vergüenza ¿a quién besarías dentro de esta habitación? cuéntalo que estás detrás y delante yo soy la primera ¿verdad? del tiguero que palabra que palabra ¿ok? ¿por qué te toca responder? salud en esta parte se me volvió a explicar que si uno bebe el otro debe responder ¡no me lo mueve! ¡no me lo mueve! ¡mira! ¡para eso! ¡ay mi madre! ¡ay mi madre! yo eso le llamo a ti ahora ¡ay mi madre! para yo para completar eso yo besaría hablar una dama aquí ahora que esté sola aquí que no tenga su pareja ¿a qué tesora? ¿a qué tesora? ¿cuál es la que está sola aquí? no sé si está con alguien no sé exactamente yo sé que mi hermano ya está ocupado ¿cuál es la peor cita que has tenido? no, ¿cuántas preguntas faltan? ok, no me quedo en shock ¿la peor? de todas la peor ahhh una vez que fui al cine y la película no me gustó o sea la vi por por obligación ya y por eso fue la peor cita no, pero es que te he dicho que no he tenido una cita que haya sido mala pero de todas esa fue la peor película que tuviste pero o sea no, para mí no fue una cita agradable porque el punto de una cita es tú compartir con tu pareja que los dos disfrutan lo que vayan a hacer o sea porque la película se le ha mal o tu pareja se le ha mal no, disfruta la película la película no, dicen lo que es mala yo les expliqué que no he tenido citas malas pero de todas las que la que no me ha gustado es esa ¿pero te vas diciendo ahí como que la película citó a ti? la película no me gustó por responder a eso ¿cuál ha sido la peor cita que está tu boda? ¿la peor cita que yo tuve que tenía? sí bueno la peor cita que yo tuve una vez fue con una es nadie yo puedo hablar una es y ella no sabe que si tuve eso está bien aunque no es malo no te apures no, no es personal esa noche esa noche nos juntamos para cenar algo compartir yo no vivía en ese tiempo juntamos pero yo veo como segunda después de la cena cruza lo que iba hola aquí desde line on radio te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y deslayan nuestros videos también y compartan es gratis i i i i i i Gracias.